Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo experimento. Esta vez vamos a experimentar con algo que es muy fácil de conseguir. Todo el mundo lo puede conseguir. No, no es cierto, sí está medio complicado de conseguirlo. Y esa es cochinilla de nopal. Este es un insecto que desde épocas prehispánicas se utiliza para pigmentar principalmente telas, hacían también murales con ella. Resulta que en nuestro jardín hay un nopalito y le salió esta plaga y dije, vamos a experimentar a ver qué sale. Y pues para esto como siempre vamos a usar el cuaderno de multitécnicas de indar, los pinceles con depósito de agua, nuestro fielgo de té sucio que como ven ya no se le quitó lo de la violeta de genciana. Y también pues quizás los plumones, bueno son plumas de gel, son chinas, no sé, pero ya ven que salen bonitas. Y también un portaminas. Bueno, primero vamos a ir a recolectar la cochinilla. Se alcanzará como que siento que hay un poquito. Me parece que sean bichos. Y esta es la que juntamos en el super mega topper, que no importa si se ensucia porque pues no hay problema. Y pues esta es la cochinilla que recolectamos. No hay más mucha, a ver si sale aunque sea un poco de pigmento. Pero desde ahorita ya se puede ver que es un color rojo bastante intenso. Se ve muy bonito, a ver cómo sale. Pienso que tal vez nos dé una apariencia parecida como si pintáramos con sangre, pero vamos a ver qué sale. En esta ocasión elegí dibujar a Colt, a otro de mis protagonistas de Tocando Estrellas. Esta historia eterna que nada más no termino. No me peguen queridos lectores. Algún día, algún día, algún día. La verdad estoy aprovechando estos días de encierro, ya saben, cuarentena, para poder continuarla y espero pronto tener más páginas nuevas. De hecho, ahorita estoy haciendo una que en sí ya nada más me falta un panel, una viñeta, para ya comenzar a delinear. Y luego, pues sería pintarlo, los diálogos, ya saben, todo ese pequeño proceso que conlleva hacer una página de cómic. Y pues volviendo al dibujo, utilicé de nuevo también una imagen de Pinterest como referencia. Y pues me imagino a Colt que está posando para alguna revista, alguna promoción para alguna de sus nuevas canciones y así. Y hablando de Colt, hace poco, mientras hacía algo de limpieza, encontré unas páginas de un spin-off o historia extra que trata precisamente de este personaje y su pasado. Se llama El Jardín de las Amapolas. Y hay incluso algunas páginas que nunca publiqué y me gustaría mucho retomarlo. Ya que esta pequeña historia estaba hecha totalmente a mano, en tradicional, incluso a color. No creo que la continuo a color, pero tal vez sí en blanco y negro. Y pues esperamos que lo pueda hacer. Y bueno, así quedó el boceto. Espero les guste. Y pues vamos ahora a lo bueno que va a ser tratar de sacarle el pigmento a esto. Vamos a ver cómo lo sacamos. Ay, creo que ya se coloquea. Ay, me da asquito. Ay, con esta, con esta. No mejor con esta. Ay, me da asquito. Ay. Ay. Ay, ahí va saliendo el pigmento. A ver si sale suficiente. Hace rato en mis aletas y nada. Ay. 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 Me da cosa pensar que son insectos ahí apachurrándolos. Ay. No sea por el arte. Ay. Ay. Ya, creo que ya. Sí, ya está saliendo. Ay. 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 Está saliendo color. Ay. 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 Qué, 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 qué. Ya comece. Vamos a poner agua. Ay. 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 Traje una espina de nopal también. Ay. Ay. Pues ya le agregué agua y. Ay. Ay. Me está saliendo mucho pigmento. Wow. Y bueno, ya tenemos ratito. No. Cuánto color. Wow. Me impresionan. No manches. Mira nada más. Y yo hasta dije, no, a lo mejor van a faltar insectos, pero están súper pigmentados. Bueno, ahorita vamos a ver cómo pintan, ¿verdad? Qué tal si yo digo, ay, mucho color y al rato pinta bien clarito. Bueno, vamos a comenzar ya con el dibujo y igual utilizando esto como si fuera una acuarela. Y como siempre, comienzo con el fondo tratando de no hacerlo tan detallado, sino un poco difuso para que no resalte más que el personaje principal. Como pueden ver, les puse unas florecitas que llevaba en el sillón y pues sí, varios detallitos y ya después comencé a iluminar el personaje. Me llamó mucho la atención que tal como yo preveía, sí da un poco al tono de la sangre, pero más como a sangre ya un poco más seca, no está tan brillante el color. Me imagino porque yo los apachurré todos los gusanitos ahí, todos los gusanitos ahí juntos y con todo lo demás. Estaba investigando que al parecer lo que son la cochinilla del nopal junto con la abeja y el gusano de la seda son los tres únicos tipos de insectos que se considera que se han domesticado. También estuve viendo que decían que si la dejas secar y la tuestas a la cochinilla, te da un tono incluso hasta negro. Y que hay cochinillas que te dan un tono más morado y que las combinan y todo. Y bueno, aquí le agregué otros detalles y por último un poco de guache. Y así quedó, este es el resultado final. Me gustó mucho experimentar con esto, es algo a mi parecer original y bastante extraño. Si es que a alguien le interesa hacerlo, pues adelante. Digo, qué tal si tiene por ahí atrás de su casa una nopalera. Y si les gustó, pues le pueden dar like para seguir haciendo este tipo de videos. Y pues también podría poner un hashtag como killcochinillanopal. Nos vemos en un próximo video. Bye!